Hola, hola, ¿cómo estás? Si no me conoces me presento, me llamo Agrippina y hace unos meses fui seleccionada para acompañar a seis mujeres maravillosas por seis destinos diferentes. Y hoy nos vamos de viaje a Escocia con Amaya Valdemoro. Para los que no conocéis a Amaya, pues ya os lo cuento yo, Amaya es una aventurera, es una amante del cine y de las series, y ella buscaba un destino épico, un lugar mágico, y por eso hemos pensado que Escocia era el destino perfecto para ella. Todavía no sabe dónde vamos, por eso hemos quedado con nuestro asesor José Antonio y vamos a darle la sorpresa. Así que no te muevas, que tú te vienes con nosotras y empiezan Viajeras con B, Escocia. La verdad que tiene que ser complicado como compaginarlo todo, ¿no? Un poquito, pero bueno. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Amaya, ¿qué tal? Pues muy bien, mira, venimos justo hablando de lo duro que es la vida de la deportista. Ya, ya me imagino. Porque no sé si lo sabes, pero Amaya es la mejor jugadora de baloncesto de la historia de España. Sí, sí. Y yo digo, Amaya, vamos a ver, por favor, ¿cómo compaginas el ocio con el trabajo? Yo no lo entiendo. Bueno, pues era difícil, la verdad es que te dedicas en cuerpo y alma a lo que es un hobby que luego se convierte en tu trabajo. Pero si te organizas bien, y en eso nos organizamos bien los deportistas, siempre hay tiempo. Entonces los viajes los utilizamos mucho para ver series, para leer, para escuchar música. Pero en mi caso, soy una auténtica seguidora de todas las series, del cine. Me encanta Juego de Tronos, Breitbart, Harry Potter, The Blunders. Ay, José, que yo creo que hemos acertado. Yo creo que tenemos su destino, sí, sí. Pues contadme, contadme cositas, contadme cositas. Vas a visitar Escocia, yo creo que es el destino ideal para ti. Bueno, es que creo que en Escocia están muchos de los lugares de mis series favoritas. Como es, por favor, Juego de Tronos, lo voy a decir en inglés, Game of Thrones, que toda la gente se ha vuelto loca con esas series. Sí, 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 sí. Sí, sí. Además, vas a visitar la casa de los Stark, en Stirling. Pero acá también que me caigo, que me caigo. Tranquila. No, nos vas a contar más cositas, aparte de... Sí, sí. Por lo que veo, también te gusta mucho Harry Potter, ¿no? Me encanta, por favor. Pues entonces, en Edimburgo tienes que visitar el Elephant House. ¿Y qué es el Elephant House? Es una cafetería muy famosa, ¿vale?, donde tenéis que tomar un brownie. Me encanta. Yo lo que sea comer... A mí también me encanta. Brownie apuntado. Además, allí, J.K. Rowling escribió la mayoría de la saga de Harry Potter. ¿Y algo más que ver, aparte del brownie? Sí, tenéis que visitar el baño del elefante. Curioso, ¿eh?, que te llegan a una cafetería para... Vale, vale, pues brownie y baño. Y baño. Os sorprenderá. Pero hay más cosas de Harry Potter en Edimburgo, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes que pasear por Victoria Street. Habrá cosas que te suenen. Te va a dar la sensación como de que ya lo has visto antes. Te va a recordar a algo. ¿Sí? Ya veremos. Bueno, secreto, no me de nada. Ahí se queda, ahí se queda. Y después, vais a visitar Invermes. Tenéis que visitar las orillas del Lago Ness, que allí vivía Steve, el cazador del Mouspour. Pero, ¿cómo que cazador? Porque tiene un récord Guinness desde el año 1991 de permanencia y observación del Lago Ness. No sé si sigo con vida, pero si es así, os lo dirán en el bar que hay al lado de las orillas del lago, ¿vale? O sea, que tenemos que investigar. Exactamente, sí. Es un señor que está ahí vigilando y tenemos que encontrarlo. Ah, bueno, pues que sería estupendo. Y este es el pub donde tenéis que buscarle. Ay, qué chulo, qué casita, ¿no? Parece de cuento. Qué bonito. Oye, ¿y algo más típico que pueda haber por ahí? Ya tengo un montón de cosas. Sí, sí. Por último, la casa de los Stark, ¿vale? En Stirlit. El colofón. Ese será el final del viaje. Jolín, pues muchas gracias, chicos, porque la verdad es que yo, acostumbrada de ir a jugar los viajes, era pabellón, hotel, hotel, pabellón. Un poquito de fisio, un poquito de series. Un poquito de cine, un poquito de entrenamiento. O sea, que venga, que me organicéis este pedazo de viaje. Pues es que no sé si besaros, daros un abrazo, hacer el este que hacemos en el básquet, que no lo sé, pero que muchísimas gracias, chicos. Gracias porque es que va a ser el viaje de mi vida. Ya estamos en The Elephant House, que es la cafetería donde JK Rowling escribió Harry Potter. ¿No, Maya? Bueno, yo tengo unas ganas de conocer toda la historia, de verlo y de que se nos imprima la fuerza de esta mujer que nos ha hecho felices a todo el mundo. Yo también, estoy muy contenta, así que vamos a disfrutar del café, ¿no? Venga. Qué fuerte, ¿no? Que fuera aquí donde escribía JK Rowling por las mañanas. Pero es que el entorno no puede ser más preciosísimo, la verdad. Más bonito, ¿eh? Tú sabes que JK Rowling cogió un seudónimo porque tenía miedo que los niños al enterarse de que la persona que escribía era mujer no cumplasen el libro. Entonces cogió J por su nombre, que es Joan, y la K en honor a su abuela que se llama Kathleen. ¿En serio? Es por eso. Y fíjate, se ha sido aceptada, valorada y querida, pero por millones de niños del mundo. Tú imagínate, dar el pelotazo así. Yo creo que una mujer súper apasionada, porque yo creo que la pasión es el motor al final para cumplir los sueños. Y la gente que tiene éxito, yo creo que sin pasión no lo consigue. Y un poquito de necesidad. Yo creo que la necesidad muchas veces te obliga a sacar tu mejor versión. Y yo creo que al final ella, madre soltera, intentando hacer todo, empezó a escribir y le salió de la novela. ¿Tú hubieras venido tú aquí a escribir tu libro? Bueno, es que yo, claro, ahora que he sacado el libro este de literatura infantil, me hará que ver. Hola, chicos. Hola. Hola. ¿Can we have the brownie? Sí, of course. Porque the brownie es muy famosa, ¿verdad? Yeah, where are you speaking Spanish? Are you Spanish? Sí. Pues hablas muy bien, ¿verdad? Es una cosa. Me has engañado, ¿eh? Total. Estás totalmente camuflada con los escocés, porque tienes una típica cara de española, ¿eh? Gracias. Me has engañado de total. Bueno, pues chica, vamos a ver si podemos probar ese brownie que está maravilloso. Vale, perfecto. Venga, hasta ahora. Bueno, escúchame una cosa. O sea, cómo se nota que está aquí trabajando y viviendo porque tiene el mejor acento que he escuchado en toda mi vida. Tiene muchos españoles, por todas partes. Bueno, tiene pintaza. ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina. Cristi. A la vez. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Le vamos a dar la razón al asesor, ¿no? Sí. Oye, nos tenemos que dar prisa porque hay que llegar hoy a Inverness. Con unas ganas. Y el baño, que nos dijo el asesor que vieras al baño. Pues mira, mira, te dejo que vayas tú sola, luego me lo cuentas por si acaso. A ver, voy a ver, voy a ver qué hay. Venga. Ahora te veo. Ahora. Ostras, madre mía. Harry Potter, Harry Potter, Dobby, Harry Potter, hechizos, madre mía. Qué guay, chicos, está lleno de cosas de Harry Potter. Oye, yo quiero pintar tan bien, Pope, me das un moli. ¿Estaba bueno el brownie? A ver, te voy a ser sincera. Sí. Venga, a ver, vamos a ver. Vamos a buscar un hueco, que creo que es un poco complicado, pero venga, a ver, por aquí. Ah, o aquí, aquí, en el espejo, en el espejo. A ver, a ver. ¿Qué ponemos, qué ponemos? Vamos a poner Harry Potter, empieza con B. ¿Habéis estado ya en el cementerio? ¿Se mola o qué? Sí, sí, aparte de que es muy bonito, está justo ahí. Es el cementerio de Greyfreyers, J.K. Rowling, iba a pasear ahí cuando hacía bueno y eso. Y se inspiró, cogió... ¿Con el niño? Sí, sí. Todo el mundo va ahí. En España no es común. Aquí sí, porque hay mucho césped. Chicos, estoy flipando. Estamos en el baño de Elephant House y es como, pues no sé, una pintada. El baño es una pintada en sí mismo. Y hemos hecho nuestra propia pintada, nuestro propio mensaje. Harry Potter empieza con B. Sí. Me encanta, me encanta. Creo que si queremos a ver y a... Perfecto. Mirad, a ver si encontráis algunas tumbas con el nombre de personajes. Porque hay... Yo sé de tres. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias. Mira, vamos a hacer ese asunto. Flipas el baño, ¿eh? Tienes que ir ahora. Escucha. ¿Qué? Estaba hablando con Chris, te he dejado el último trozo. Hace un poquito de fresqui, ¿eh? Hace un poquito de fresqui, pero esto es muy bonito y muy genial. Me encanta. Las hojas y todo. La verdad que yo estoy alucinando porque las tumbas son súper antiguas. Me encanta el toque ese de que las tumbas ya se está cayendo la piedra. Mola bastante. Decalente, pero mágico, ¿no? Exacto, pero escúchame una cosa. Jo, pasaba a Rowling, venía a pasear, encontró aquí muchos apellidos interesantes en las tumbas y los cogió para la saga de Harry Potter. O sea, que se ha inspirado en un cementerio para los personajes, ¿no? Sí, voy a encontrar más personajes que tú. Te voy a ganar yo. Tengo que ganar a Agri, que me enfado. Ella se cree que va a ganar y no va a ganar. Aquí, Perry Brown. John, no, este no me suena. Sander. John Seller. Kenneth, Kenneth Shushorn. John, jolín, hay que en Escocia todos se llaman John. William Spencer. Nada, 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 nada. Esto no es una tumba. Esto son hierbas para cocinar. Así que eso no nos vale. Ay, por Dios, que me va a ganar. A ver, Pop, es que yo lo veo de lejos. Ya podrías hacerme un zoom y ayudarlo, ¿eh? Ya, Panteón, aquí. Aquí parece que no hay nombres. Es que estoy flipando con lo de las calaveras, que la he visto mucho. Voy a ver en Internet. Que pongan calaveras. Ah, es por la peste. Cuando morían por peste, lo avisaban. Curioso. Arthur, Alexander, tal, tal, tal. Ven, ven, ven. Mira. Mira lo que he encontrado. Amaya, he ganado, ¿eh, tía? Potter. Potter. No se lo va a creer, así que voy a sacar el móvil. Le voy a hacer una foto. ¡Vamos! ¿Quién es este? Thomas Ritter. ¿Y quién es? Voldemort. ¿Y quién lo ha encontrado? Valdemoro. ¿Otro John? Madre mía. Podríamos haber venido a jugar a ver cuántos Johns encontrábamos, Amaya. Elizabeth William McGonagall. ¡William McGonagall! Este señor lo conozco yo. Este señor era un poeta, era malísimo. De hecho, está considerado como el peor poeta de Reino Unido. J.K. Rowling viene aquí y se apropia el apellido para crear a la profesora McGonagall, que no tiene nada que ver, porque es una señora magnífica. O sea, es increíble. Me encanta J.K. Rowling. Eres una genia. William McGonagall, te tengo. ¿Qué? ¿Qué? Yo he encontrado al malo, Voldemort. ¿A Voldemort? ¿Tú? Yo he encontrado a McGonagall. Y, mira, 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 mira. A los Potter. A los Potter. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, 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 mira. No, 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 no quiero hacer nada. A la mejor jugadora de baloncesto de la historia de España. Qué bien sabe la victoria. Mira. ¿A qué te recuerda? Pues yo creo que me recuerda a Hogwarts, ¿no? El colegio de Harry Potter. Mientras pasamos, mira, ¿eh? Oye, imagínate que nos encontramos una lechuza de las... Es que me encantan las lechuzas. La lechuza, claro, y con nuestra carta de Hogwarts. Yo siempre de pequeña quería recibirla, pero nunca llego. Nada. Me flipa esta ciudad por los colores. Esto es como marrón, como gris. A mí me parece que es como una ciudad súper medieval. Eso también. Y sobre todo las gaitas que se oyen por la calle en todo el rato. Sí, sí, sí. Y yo flipo, tío, porque te has fijado que los de aquí van de manga corta. No, pero esta gente... Ya, tío, solo le falta ir en chanclas. Mira, vea. Victoria Street, venga. Te hemos encontrado. Venga, vamos a ver. Mira, ven, asómate. A ver a qué te recuerda. Colores, tiendas, varitas. No, la tienda donde iba a pillar las varitas. Claro, el Callejón Diagón. Yo quiero la capa que le regaló su padre para que nadie le vea así. La capa de invisibilidad. Me encantaba. Me encantaba esa capa. Es espectacular. Pero cómo mezclan los colores y todo. Es súper bonito esta parte de aquí, me encanta. La hora que va, es impresionante, calle por calle. Mira, viene un escocés en falda. Ahora sí, ahora sí. Sí, señor, enseñando pierna. Era totalmente necesario, no lo podíamos ir de ninguno sin ver a ese señor. Pues tú, mira, los gemelazos que tiene el tío, está más fuerte que el vinagre. Mira, las lechuzas. Los trajes típicos, los skills. Un traje típico que te puedes llevar a Inverness para ponértelo. O sea, me va a quedar fenomenal. A lo mejor pasas un poco de frío. Inverness. Pero, oye. De pequeña, cuando escuchaba la historia del lago, yo siempre he pensado, digo, bueno, es que a lo mejor ahí hay un pez de estos raros, de lago, digo, y que lo han visto y se ha creado ahí un bulo. Claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Dicen que es una anguila gigante. Luego, ¿sabes lo que me flipa del lago? Porque en España, los lagos que he estado yo, tampoco es que sea muy de lagos, pero que no tienen, este tiene corriente, tiene como oleaje. Así como que da respeto, ¿no? Sí, 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 bueno. Te lo juro que parece como una película, que sí. Es que yo ya estoy en todas las series que se han hecho en Escocia ahora mismo. O sea, me recuerda mucho a todas las películas Braveheart, Don Lander, Juego de Tronos, las montañas, el sol que se queda detrás. El sol entre las nubes pasando, la luz reflejada en el lago. Los arbolitos, verdes, amarillos, marrones, que esto es muy bonito. Hola. Hola, detrás está el lagonés, aunque no se ve. No os lo vais a creer, pero mirad dónde estamos. Estamos como caminando en un sitio de leyenda, pero es mentira. Digo, es mentira, no, que es verdad, quiero decir que esto no solo existe en los cuentos. Y a Agri le va a comer el monstruo. No, te va a comer a ti, que estás más rica. Oye, Agri, esto es verdad, que aquí cambia el tiempo de cinco minutos. Desde luego. Oye, mira, ¿vamos a subir ahí o qué? Nos vamos a subir a esa barca justo ahora, ¿sabes? Cuando se pone a llover, a Maya se quiere subir a la barca. No tenías otro momento, ¿no? No, hay que ser valiente en esta vida. Así es ella. Yo creo que esta es la hora perfecta para que salga el monstruo. Se está poniendo gris, feo, oscuro. La chica delante tiene los cuadros de los Cunningham. Pero por debajo se pone la malla térmica. Es un truco escocés para el invierno profundo. No, no. Hola. Gracias. Hola. Gracias. Adiós. Me podría quedar aquí mirando castillos y la corriente del lago por días enteros. Gracias. Hola. Hola. Welcome aboard. ¿Can we talk with you? Yes, you can. Really? Oh, thank you. What's your name? Ryan. Nice to meet you. What's your name? Ryan Agri. Nice to meet you. This is Amaya from Spain. Nice to meet you. Nice to meet you. It's an honor to be here with you on your boat. Well, I'm glad to have you. We were talking before when we just getting to the boat. If you know the legend of the monster of the lago nest. But have you ever seen him or not? Yes. Sometimes I see the monster when I wake up first thing in the morning and I look in the mirror. It's a lot of scholars mentioned and references towards the Loch Ness monster. And then in the 1930s there was sightings in Drumna Droquet about some sort of monster lurking. There's a guy, there's a Nessie Hunter just on the other end of the lock and he's been there for about 30 years. That's the guy that they're talking about. Yeah, we want to know him. Yeah, so he's got a camper van at Doors Beach. Who knows? I guess we need to go. We go? That's the signal? Okay. Ryan, nice to meet you. It's a pleasure. Yeah, a pleasure. Nice to meet you. Thank you. And if we see the monster, we come and tell you. Sure. Bye-bye. Bye. You're welcome. I think that's the place that was told by the advisor. A ver. A ver. Check it out. I think that's it. Isabel, I think they're going to know someone else at this guy that we are looking for. If they don't know here, it's complicated. Yes. I'll ask. It's hot. It smells warm. ¡Gracias! Sí, sé de él. ¿Es un hunter o no? Es un hunter la mayoría de la vez. La mayoría de la vez. Está en la caja. Ha estado allí por más de 14 años. ¿14 años que lleva ya? Sí, está en el monstruo cada día. Cada día. ¿Crees que lo podemos encontrar o no? Sí, está en la caja allí. ¡Vamos, vamos! A ver si lo encontramos. De todas formas, estoy flipando un poco porque me está encantando el viaje porque es totalmente diferente, ¿no? Vamos a las ciudades, a consumir, a comprar y aquí aventurar. Mira, yo creo que va a ser ahí, Amaya. ¿Allí? Pues venga, vamos, vamos. Vamos a escuchar. ¡Hola! 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 Gracias a mí. No, no. Pero bueno, es que esto es buenísimo. Mira el barco. El barco que hay detrás. Es muy fuerte, ¿eh? A lo mejor esta es la segunda residencia de Steve para el verano. Ha puesto a secarlo. Y aquí ha puesto a atender la cama. A ver... Pues hay productos de limpieza, ¿eh? Ahí. A ver, patito, patito, vente a ver a Steve. Vente a ver a Steve. Yo creo que no... Está cerrada, que no vamos a tener suerte, ¿eh? ¡Steve! ¡Steve! ¡Ayude! ¡Steve! ¡Steve, ábrenos! Voy a usar mi segunda opción. ¡Steve, que está aquí Amaya Valdemoro! Seguro que sabe. Sabe de monstruos y pues no a ver una monstra. Ahora de repente abre y dice... ¡Amaya Valdemoro! ¡Soy tu fan! No, no creo. No sabe de especies en extinción. Chicos, Steve no está. ¿Qué hacemos? ¡Steve no está! Oye, nos hacemos una foto con la cámara. ¿Hacemos un selfie? Sí. ¿La haces tú? Sí, venga. Yo estoy flipping. Flipping. Flipando. Porque, madre mía, vaya piedras, ¿eh? De las casas, qué bonito. Sí, está todo como armónico. Me llamo a Quique, que es arquitecto, mi mejor amigo, y me ha dicho que las piedras son volcánicas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a este tipo de arquitectura ni de pueblos así, que sea todo tan... Mira. Da igual. Una iglesia. Yo creo que esto es una iglesia. A ver. Vamos a ver esta. De Charles de Holy Root. 1567. Sigue con las mismas vigas. Es muy bonita, ¿eh? Yo creo que estamos descubriendo un país que lo veíamos mucho por las pelis, las series, yo que estoy todo el día viendo series, pero que claro, la ficción lo cambia, ¿no? Que es precioso. Y que la realidad lo supera, ¿no? Pero la realidad es impresionante, porque cuando hemos cogido el coche para venir a las ciudades no hemos visto ninguna vaca, hemos visto muchas ovejas. Estoy muy triste. Estoy muy triste, Amaya. No he visto ninguna vaca peluda. Solo me queda un día para verla. Bueno. Vamos a llegar al castillo del Juego de Tronos y yo tengo que ver mi vaca peluda. Tu vaca peluda. Oye, mira. Mira, te iba a decir. Eh, hola. Otro... Otro cementerio. Madre mía, yo creo que nos llaman los cementerios, ¿no? De repente aparecemos en ellos. Con todo el respeto del mundo, lo voy a decir, que me da mal rollo, no por los muertos, sino porque es que me acuerdo de la victoria de Harry Potter, que me ganaste. ¿Te sientas mal perder? Aquí tengo... me sientas muy mal perder. Sí. Y soy súper competitiva. Pero desde siempre, desde pequeñita. Sí, sí, sí. Bueno... Yo era una pesadilla para mi familia, mis amigos y todos. O sea, eras la típica niña que se enfadaba y si perdía un partido o perdía cualquier cosa, llegaba a casa enfadada, ¿no? Sí, sí. Yo después de los partidos perdidos... Tú sabes, las croquetas, pues así en la cama, dando vueltas sin poder dormir. Y... Pero bueno, al final te das cuenta que las derrotas te valen más que las victorias en la vida porque te hacen aprender de los errores. Pero yo no tenía clarísimo que quería ser deportista profesional. Desde pequeñita. Claro. Yo siempre en mi infancia eché en falta un personaje femenino en el que yo me pudiera fijar. ¿Por qué? Pues porque yo era totalmente diferente a las demás. Yo siempre estaba haciendo deporte. Cuando yo empezaba a hacer deporte, solo podías hacer atletismo, voleibol, baloncesto... Y si hacías otra cosa, ya eras un chicazo, ya eras un mal y macho, estaba mal visto, no sirves para esto... Y yo he tenido la suerte que he tenido una educación por parte familiar y en el colegio tremenda en la que me han apoyado a todos. Pero yo no veía a nadie que fuese igual que yo. Y entonces te voy a contar una de todas. Me castigaron en clase porque no podía parar quieta. Estábamos con dos más y veía desde la ventana a todos. O sea, los veía y digo, oye, venga, vamos a salir. Y estábamos en un segundo. Sí. Salté. Por la ventana. Por la ventana. ¡Bum! Pues era así, no pensaba las cosas. Desde aquí hay que decir que a los niños hiperactivos no les pasa absolutamente nada. Que les animo a que hagan de deporte, a que desfoguen un poquito y ya está. Y que los padres no les avisen o no les digan te voy a quitar del deporte, porque el deporte solo te da cosas buenas. Pero ahora mismo, por ejemplo, te gustaría como retroceder en el tiempo. No retroceder en el tiempo. Imagínate que ahora tuvieras 20 años menos. ¿Te hubiera gustado vivir como el deporte actual? Sí, claro. Porque como ahora ya la mujer, claro, va como si fuimos calentitos. Lo peto, ahora mismo lo petaría. Serías millonaria. Me puedes llamar Amaya las chapas. Amaya yo y no tú me cortas. Pero me encantan las chapas. Ya hemos llegado al monumento de William Wallace. Pero tenemos todavía que subir un camino un poco toñal para llegar a él. Sí, porque como William Wallace era un superguerrero, pues le han puesto el monumento en la colina más alta de toda la ciudad. Y porque sabían que venía Amaya Valdemoro y que había que hacer un poquito de deporte. Hay que ejercitarse. Así que vamos. Venga, para arriba. Con felicidad. Vamos a hacer unos lanchos aquí. ¿Pero esto qué es? Esto es para hacer culo y esquiotibiales. Pues nada, así se sube el camino con Amaya Valdemoro. Pues Kate, hay una fotaza ahí tremenda. Hay una fotaza, ¿eh? ¿Nos la haces? Venga. Mira, entonces yo iba entrenando así. Todos nos caemos aquí. ¡Liberto! ¡Liberto! A ver, para que nos entendamos. Tú eres la William Wallace del baloncesto. Es muy buena esa, muy buena. Me ha encantado lo de William Wallace. Vamos a ver el monumento. Os ha encantado encontrarnos con vosotras. Que aprovechéis el Erasmus. Y que disfrutéis de William Wallace. Que nos vemos por ahí arriba. Adiós. Adiós. ¿Quién es este compadre aquí? Pues este... Este es el primer tío que trabajó con el... Hazme una foto. Con el... Te voy a hacer una foto, sí. Con el metal. Hola, buenas. Eh, perdona. ¿William Wallace? ¿Dónde está? Aparte de picar el hierro para hacer herraduras y ser el primer tío que trabajó con el metal. Él sale bien siempre. Oye, ¿crees que arriba habrá una estatua de Mel Gibson? Pues no lo sé. Igual sí. De verdad que Braveheart es una de mis películas favoritas. Marcó un antes y un después en el cine por el budget que tenía, el presupuesto que tenía y cómo se rodó la peli, ¿no? En el 95 con todos los extras, el... La vestimenta que tenían... Es espectacular. Jamás pensé que iba a estar en el monumento a... William Wallace y tampoco sabía que existía. Así que... Viajeras con B me está dando el regalazo de mi vida. Pero míralo. Ahí está. Cuando hablamos de... del monumento, te pensabas que era la típica... estatua. Es que es una torre. Lo que pasa que está construida en honor a... de todos modos, hay como una pequeña estatua, una mención que de hecho tiene bastante polémica porque dicen que físicamente no es como William Wallace. ¡Ah! Y sin embargo lo hicieron y la gente era como... Es que no es igual, es que sale más feo, es que sale no sé qué. Pues chica, ¿cómo sabes cómo era, no? Por los dibujos o las pinturas que había, es que es muy difícil. ¡Y aquí está! En la leche. ¡Qué bonito, qué bonito! Fíjate que... Y parecía más pequeño desde abajo, ¿no? Nos podrán quitar la vida, pero jamás... ¡La libertad! ¡Qué bonito el cine! ¡Qué bonita la historia! ¡Qué bonita la torre! ¡Y qué bonita tú! Y sabes lo que va a ser bonito también, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a ser bonito? ¿Qué viene ahora? En un ratito vamos a ver dónde se inspiró el castillo de los Stark que se llama... Dawn, ¿no? Dawn, no sé si lo conoces. Dawn. Y entonces yo me voy a morir ahora mismo, voy a hacer así como yo, pequeño... Porque es que, hoy de verdad, me va a costar dormirme. Esto es como cuando jugaba un partido y era un partidazo y luego la adrenalina no te podías dormir. Pues creo que hoy me va a pasar lo mismo. ¡William! ¡Adiós, William! ¡Adiós, William! Oye, pero hay que ir, ¿sabes lo que más o menos nota mucho? La falda. ¡Que ya estamos aquí! Invernalia, Winterfield, los Stark. Aquí han estado grabando diez días o doce días. Y bueno, luego la verdad que el castillo es un poco diferente porque en el cine cambian cosas, pero... Es que siempre... Vale, pero que ya estás aquí. No, porque es que es la leche. ¡Por favor! O sea, es que ahora voy a empezar a flipar. Ya estamos entrando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que es la leche, ¿eh? ¡Qué suerte tenemos de estar aquí! Impresionante. Para los fans de Game of Thrones. Visto... El patio. Es la leche. Tío, ¿y en serio a dónde vas con eso? Pues estas cositas son... Pues la experiencia final... Son cosas mías, Agri. Y como yo soy una freak... Es que si tú has visto Juego de Tronos, esto capta totalmente los stars que vienen invernalia, el frío, la piedra, la oscuridad mezclada con la luz que entra. Es que es total. Súper alto todo esto. Súper alto. Una puerta para mi tamaño. Una puerta que ten cuidado porque no puedes entrar. Aquí es donde... No sé. Se retiraron. Es que es la leche. Aquí... Esta es la cocina. Aquí hacían la cocina. Tienen la chimenea esta más grande que he visto en mi vida. Y me parece espectacular todo. Menudos pucheros se hacían aquí en el castillo, ¿eh? Pues aquí hacíamos un cosido madrileño. ¡Qué rico! ¡Qué madre mía! Un puchero escocés. Pero es increíble, ¿eh? Porque si te metes aquí y miras hacia arriba, la chimenea más gigante que he visto en mi vida. Pero tú imaginas ver aquí los jabalís y los... y los... bichos que podían... Yo te iba a decir que podían hacer las castañas en invierno. También las sabía. También las haría. ¿Qué pasa? Vamos a seguir investigando. Bueno, y aquí esto también lo reconozco. Aquí esto es donde después de las grandes batallas traían todos los puchelotes y hacían con una mesa cuadrada para celebrar la victoria. Ante todo, que es enorme, ¿no? La verdad. Y mira el techo y todo. El techo, las ventanas, la piedra... ¿Y aquí quién se sentaba? Pues aquí los... los que mandaban. Please do not sit. Que no nos entendemos. Esto era el sofá de la época. Un poco relajante. Es que lo captan muy bien Juego de Tronos porque con las familias, ¿sabes? Aquí... Ellos son la última familia que está cerca del muro de la noche donde vienen los... Bueno, no voy a hacer spoilers por si alguien lo ha visto. No hagas spoilers. Voy a sumarme aquí. Ahí está. Mira, yo creo que por ahí se subió a la torre. ¿Ah, sí? ¿Quieres subir? Voy a ir. ¿Sí? ¿Sí? No, voy a investigar a ver si veo algo. Venga, vale. Ahora nos vemos. Pues me voy yo. Vamos a ver qué hay por aquí. Escaleras de Caracol de Castillo. Yo espero no perderme. ¡Guau! ¡Flipa esta chimenea también! ¡Qué guay! ¡Hola! Pues aquí tampoco hay nada. La gente tenía que ser muy pequeñita porque para estas puertas, la verdad, yo no quepo. ¿Y Amaya? ¿Dónde está? Voy a ir a dar una vuelta a ver si la encuentro porque estará tramando algo por ahí. Seguro. Vamos. Amaya me ha abandonado. Noto su energía. Noto su energía. Este lugar, la verdad, es gigante. Tiene más rincones que yo que sé. ¡Alefi! ¡Madre de dragones! ¿Pero qué haces? ¿Has venido a morir? Yo soy tu amado Jon Snow, un poco más rubia. No puede ser. Te voy a matar. Te voy a matar. Pero a ver, por favor. Bueno, pues esto, o sea... Ah, esta era la maleta mágica. La maleta mágica. ¿Pero por qué? He tenido una mezcla de Juego de Tronos, de la capa de Harry Potter. Llevo media hora dando vueltas y digo, tío, ¿dónde está Amaya? A ver, este bello cuerpo no se puede enseñar por todos lados. Me he tenido que ir a cambiar haciendo... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero bueno, voy de Jon Snow, que siempre... Estás como una espadre. Siempre había creído... Está como una regadera esta mujer. La espadita de pestaña, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece mi outfit? Me queda bien, ¿eh? Sí, pues venga. Mira. Yo te veo estupenda, vamos. Oye, pero ahora, en serio, me ha encantado la experiencia que me han organizado. Jamás pensé, siendo ultra fan de Juego de Tronos, vestirme de Jon Snow en el castillo que se inspiró. Y nada, que ahora vamos a seguir fuera. Te voy a hacer un giro de Jon Snow. Marín. Amaya Snow. Amaya Snow. Y ahora vamos a recorrernos el castillo, yo disfrazada, por favor. Qué mujer. Qué difícil es ser un Stark. La madre del cordero. Ay, madre mía. Me encanta. ¿Me puedo llevar estas vistas para mi habitación? Ay, cuando veían que les iban a invadir. Yo te declaro... Caballera. Viajera con B. Ah, muy bien. Señora del Deporte. Y de Alcobendas. Y Crack de la Vida. Y Alcobendas. Y Reina de Alcobendas. Gracias. Maravilloso. Pues esto se ha terminado. Ha llegado a su final. Ay, Dios mío. Nos vamos a ir de Escocia. Nos vamos de Escocia. Yo de Jon Snow no me sale la tristeza porque lo han sido muy duro. Pero nada, decirte que ha sido un superplacer estar contigo, que eres una tía con un corazón gigante. Las experiencias compartidas siempre son más bonitas. Así que os doy millones de gracias. Sobre todo, dar las gracias al asesor porque mejor planificado el viaje no podía estar. Hemos descubierto sitios increíbles que se quedarán aquí en nuestro recuerdo para siempre, forever and ever. Hoy hemos llegado a la experiencia final y no solo quiero que te quedes con este recuerdo sino que te quedes con todo lo que hemos vivido en este viaje y que ha sido maravilloso conocerte a Maya. Claro que sí. Y que yo creo que tenemos que volver a Escocia, ¿no? Y a vernos muchas veces más, ¿sabes? Hay que volver a Escocia porque es que todavía tengo... que es que me ganaste en el cementerio y luego tú no has visto las vacas peludas. Así que... Volveremos. Y aquí se acaba este viaje y ya hemos vuelto de Escocia y yo creo que hemos cumplido tu aventura épica, ¿no, Maya? Creo que has conocido el castillo de Juego de Tronos que era algo que tenías que hacer sí o sí en tu vida. Así que es un honor para mí el haber sido yo quien te acompañase. Y una vez aquí, pues yo qué sé, yo ya estoy deshaciendo la maleta porque ahora me toca hacerla otra vez porque nos vamos otra vez de viaje. Ya os diré dónde. Ya os diré con quién. Pero de momento me gustaría recordar esta bonita Escocia que hemos vivido, esta ciudad de película como es Edimburgo, esos rincones tan mágicos, esa luz que tiene el lago Nes que es única y esa victoria que me llevo en el cementerio de Greyfriars. Lo siento, Amaya, no te preocupes porque si quieres volvemos a Escocia y te dejo ganar. Y ya está, por mi parte despedirme. Gracias por habernos acompañado y os voy a dejar por aquí a todas esas personitas que hacen posible que este universo llamado Viajeras con B sea una realidad y sea tan guay. Así que por aquí tenéis a la directora, por aquí tenéis a producción que les volvemos locos todos los rodajes, tenéis a los cámaras que lo hacen todo muy bonito, sacan esas imágenes tan bonitas de cada lugar, por aquí tenéis a todos los guionistas que son los que crean estas pequeñas historias tan guays y por aquí tenéis a redes sociales que ya sabéis que este programa es un universo de contenidos que también podéis vivir en el Instagram de Viajeras con B y por aquí está todo el mundo. Yo qué sé, que yo me voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.